Muy buenos días a todos, hoy voy a tratar un tema que es muy interesante, muy interesante porque es una historia de juicios, es una historia en que está metido el Opus Dei, un obispo, en fin, tiene todos los elementos de la típica historia en que uno dice me siento y cuéntemela. Dado que esto que voy a contar es un conflicto acerca de un obispo y el Opus Dei respecto al santuario, quiero decir que no soy del Opus Dei, no soy en ningún grado, ni siquiera colaborador, no asisto a sus reuniones ni a sus medios de formación, nada. He tenido una larga relación con el Opus Dei y buena parte de mis compañeros sacerdotes son de la Sociedad Sacerdota de la Santa Cruz, pero yo no he sentido nunca vocación al Opus Dei. Por otro lado, el santuario está en la diócesis de Barbastro y yo soy de Barbastro, así que algo sé sobre el tema. He ido, no sé cuántas veces a Torreciudad porque cae cerca y conozco a los protagonistas de esta historia y no voy a dar más detalles porque algunos los conozco mucho o muchísimo. ¿Cuál es la historia? ¿Cuál es la historia? La historia es que el obispo del Opus Dei dice que está desactualizada la relación que existe entre el santuario y la diócesis, que actualmente hay un nuevo código de derecho canónico que no existía cuando se crea y que por tanto quería iniciar conversaciones para crear ese acuerdo entre el Opus Dei y la diócesis respecto al santuario. Como no hubo acuerdo, el obispo nombró unilateralmente al rector del santuario, aunque de hecho no ha podido ejercer ninguna función porque el Opus Dei no reconoce como válido ese nombramiento. Entonces el Opus Dei lo que hizo fue elevar la cuestión a la asignatura apostólica, que es el tribunal que dirime este tipo de cuestiones dentro de la iglesia. Hace pocos días el obispo de Barbastro, bastantes meses después de ser colocado en los tribunales eclesiásticos esta pendencia, vamos a decirlo así, el obispo de Barbastro ha presentado una demanda civil por este asunto en el tribunal de Barbastro. Bien, como veis es una historia muy interesante, hasta a los paganos, hasta a los que no crean en la iglesia pues les interesará saber cómo acaba este asunto. ¿Por qué este vídeo? Este vídeo es para tranquilizar a la gente porque muchos pueden sentirse muy tristes de decir fíjate esto. No, vamos a explicarlo con calma y veremos que la sangre no llega al río. Bien, además este vídeo va a defender a los dos, va a defender a los dos, o sea que sea cual sea la sentencia, este vídeo creo que va a hacer bien, va a defender algunos puntos del obispo y al mismo tiempo va a tranquilizar a muchas personas de la obra que se sintieron indignadas. Bueno, pues tranquilos, tranquilos, vamos a ver, antes de nada, los dos no pueden tener razón. Yo puedo buscar el bien de los dos, pero uno tiene razón, la cuestión es cuál es la autoridad que manda sobre un santuario. Unos dicen que ellos, otros dicen que los otros. No pueden tener razón los dos. A nivel jurídico, alguien tiene que tener la razón. ¿Quién tiene la razón? Lo voy a decir ya desde el principio, esto no es una película de asesinatos en que después revelo al final quién es el asesino. Bueno, pues tiene razón el Opus Dei, sin ninguna duda, sin ningún actispo de duda. Ahora bien, se ha acusado al obispo de Barbastro de hacer esto por dinero, por favor, eso de ningún modo cabe en la cabeza de nadie. No sé qué periodista sacó semejante cosa. Si el obispo de Barbastro hace esto es porque está convencido de que es lo correcto, de que verdaderamente él tiene que ejercer esa autoridad episcopal sobre el santuario. Pero estoy seguro al cien por cien que sus intenciones de ningún modo son esas. Hay que conocerlo. Yo he comido con él una vez en una reunión de los de Barbastro en Madrid para saber que esa no es la razón. El obispo está haciendo lo que él cree que debe hacer. Ahora bien, ¿tiene razón uno o tiene razón otro? No, aquí los dos a la vez no. O esta mula es mía o es tuya. Pero que decida el tribunal. Pero mientras tanto vamos a tranquilizar a la gente. La ermita de torresidad, pequeñísima, no iba prácticamente nadie antes de la construcción del santuario. A la imagen no se le tenía especial devoción en los años 60. Y la ermita hubiera caído en ruinas como han caído otros templos de la diócesis. Pero entonces el Opus Dei, porque allí había llevado a su madre, a ese niño, José María Escribá, cuando estaba muy enfermo, dijo vamos a hacer un santuario. Y habló con el obispo. Y les explicó su idea de hacer un santuario. E incluso les dijo, miren, si quiere usted, fueron así las conversaciones. Si quiere usted, nosotros nos encargamos de reparar el santuario, de ponerlo en buenas condiciones y de dar culto a la imagen. Le pedimos que nos conceda el ya encargarnos nosotros de esas dos cosas. En el año 62 el obispo de Barbastro de esa época entretener unas ruinas y una imagen que iba a acabar al museo, sin ninguna duda, pues optó por cederles la ermita con la imagen para que hubiera veneración a esa imagen. Y en un trozo de monte les dio permiso para que construyan el santuario y ya está. Eso fue todo. Se hizo todo con perfecto acuerdo. Eso no lo niega absolutamente nadie. ¿Qué? ¿Ustedes quieren construir un santuario? Pues adelante, construyenlo. El Opus Dei compró los terrenos, construyó el santuario, puso a los sacerdotes y laicos que se encargaran del santuario, desde los años 70, lo lleva haciendo. El santuario lo que da son gastos, evidentemente. Un santuario en mitad del campo, lejísimos de todas partes, pues tiene más gastos que ingresos por donaciones. Y así hemos llegado hasta el año 2023, aunque estoy hablando ahora mismo en enero del 2024. Bien, pero hay aquí que ocurre un cambio, y es que el Papa decide que a partir de ese momento, en el año 2023, el prelado del Opus Dei no va a ser obispo. Su autoridad sobre la prelatura sigue siendo la misma. El carácter episcopal o no, no merma lo más mínimo, la autoridad del prelado sobre la prelatura. Pero aquí viene el problema para el santuario. Alguien le debió decir al obispo de Barbastro, oiga, el prelado del Opus Dei ya no es obispo. Eso significa que usted es el obispo. Usted es el que en el fondo es el superior. Porque está aquí este santuario, en esta diócesis. Y a eso se añadió que alguien debió coger el código de derecho canónico y le dijo, oiga, y además hay otra razón por la que podemos apelar a que hay que volver a replantear la cuestión de quién manda en el santuario. Y es que cuando se hizo este código en el 83, y el santuario creo que es del 72, cuando se hizo diez años después el código, alguien le dijo al obispo de Barbastro, me imagino, pero es bien razonable. Dice, canon 1232, corresponde al ordinario del lugar, es decir, el obispo, aprobar los estatutos de un santuario diocesano. Le dije, claro, el santuario fue creado antes del código, luego tenemos que aprobar estatutos. Alguien le debió decir, están en situación irregular. Y entonces es cuando, un buen día, pues la diócesis de Barbastro llama a la puerta del Opus Dei y le dice, hay que sentarnos a negociar cómo van a ser los estatutos. El Opus Dei no tuvo inconveniente en decir, bueno, pues no hay problema, hagamos estatutos. Pero sí que tuvo inconveniente cuando el primer punto era que el obispo nombraba al rector, con lo cual el rector es el que manda, con lo cual hubiera tenido pleno poder sobre el santuario. Bien, ese es el problema. Ese es el problema. Y ese es el error. ¿Por qué? Los que han asesorado al obispo de Barbastro se han olvidado de decirle un pequeño detalle. Desde la Edad Media hasta el más pequeño de los monasterios que tenía exención papal respecto a la autoridad episcopal, hasta el más pequeño de los conventos de franciscanas, de dominicas, la autoridad que manda dentro del perímetro del convento es el del superior, si es masculino, o el de la superior, si es femenino. Aunque sea un convento de cinco monjas dentro de los muros del convento no manda el obispo. Manda sólo la priora o la abadesa con la comunidad. Eso es así. Poco a poco esa exención se fue generalizando y al final es ya de todas las congregaciones con aprobación pontificia. Es así. Por supuesto esto también es así respecto a la prelatura. ¿Quién es el superior en una casa de la prelatura? El prelado. Pero sólo el prelado. Sólo el prelado. Nada más que el prelado. No se comparte lo que se llama en derecho canónico la potestad del régimen. No se comparte. Entonces a eso se añade que cuando se aprueba el código de derecho canónico no se dice revísense todos los... No. Lo que está aprobado antes de que se apruebe esta ley sigue vigente. Lo que está aprobado sigue vigente. En acuerdos internacionales en... en todo. Todo. Sólo se tiene que revisar aquello que el mismo código de derecho canónico dice revísese esto. Que son... Bueno, una serie de cosas. Es lógico cuando aparece un nuevo... Una nueva disposición jurídica en cualquier país lo aprobado anteriormente sigue aprobado. A no ser que expresamente se diga. Eso es evidente. Estamos hablando aquí del ABC del derecho. Si no, cada vez que aparece algo con efectos retroactivos todo estaría patas arriba. ¿Hay una situación irregular en el santo héroe de Torrecidad? Ninguna. Ninguna. Se hizo todo con aprobación. Claro. El obispo decía lleguemos a un acuerdo. Vale, pero es un acuerdo. Si no sería una imposición. Si no, usted es el que manda. El acuerdo es que los dos acuerdan. El Opus Dei no tuvo ningún inconveniente en sentarse y acordar algo. Pero un acuerdo es un acuerdo. o hacéis lo que os digo o si no os lo mando. Eso no es un acuerdo. Repito el canon que al final ha sido en lo que se ha apoyado el departamento, bueno, iba a decir departamento jurídico de la diócesis. Fulanito y menganito. Fulanito y menganito. Porque se requiere la aprobación, perdón, corresponde al ordinario del lugar aprobar los estatutos de un santuario diócesano. Eso es todo. Eso es todo. Ninguna situación irregular. Civilmente todo está claro. Esos terrenos y ese edificio no pertenece a la diócesis. El acuerdo sigue vigente que en el fondo fue darles plena autonomía y es verdad es verdad que el Opus Dei por bien de la paz pues hubiera dicho miren, si quieren la ermita y la imagen probablemente les hubieran dicho pues ya está. Ponemos una reproducción exacta y la ermita pues tenemos el santuario aquí al lado que es inmenso. Es inmenso la ermita es nada. Una cosa mínima. Más pequeña no puede ser esa iglesita. Pero ¿qué defendió el departamento jurídico? No. Hay que decir que todo forma una unidad. Nada de hablar de ermita y santuario. El santuario es todo. Todo. Y por lo tanto la autoridad episcopal es respecto a todo. Estoy seguro de que el obispo está convencido de hacer lo correcto. Estoy seguro. Pero esta es una cuestión opinable sobre la que todo el mundo perdón todo el mundo muchísimos han escrito artículos etcétera valía la pena dar una opinión neutral como es la mía que he hablado con las dos partes y he dicho explíquenme los fundamentos en que se basa cada parte. A la parte de la diócesis no tenía mucho que ofrecer la verdad sea dicha. Bueno, no tenía nada que ofrecer. ¿Cómo va a acabar este asunto? Bueno, pues ya antes de que salga la sentencia os lo voy a revelar. mi opinión es que un mes antes de que salga la sentencia habrá una reunión entre alguien de la asignatura apostólica y el obispo Lidia mire no hay realmente fundamento jurídico para que usted pueda apelar a que tiene autoridad sobre una cosa que ni civilmente es suya y canónicamente tampoco. Entonces dentro de un mes va a salir la sentencia. Le proponemos que llegue a un acuerdo en el que no haya ni vencedores ni vencidos pero ese acuerdo se debe basar en el hecho de que efectivamente lo que es de uno es de uno y el santuario en cuanto a la posesión no es de usted y en cuanto a la autoridad tampoco. Tampoco. Allí el que manda el que tiene potestad al régimen es el prelado como en un convento dominico es el superior. Entonces lleguemos de cara a la gente a un acuerdo para que no haya ni vencedores ni vencidos. Si quiere vamos a una sentencia tampoco hay ningún problema. Incluso en un alarde de generosidad pueden decir mire hasta el acuerdo público puede ser más bondadoso más salomónico con tal de que privadamente de forma no pública se firme un reconocimiento de que la autoridad allí es la del prelado. Si usted lo deja claro en un documento que no va a salir públicamente e incluimos en ese documento ese reconocimiento de lo que va a salir públicamente como parte del acuerdo primero el acuerdo entre nosotros que no va a salir público en el que se incluye pero públicamente vamos a decir esto para que parezca que hay una de cal y una de arena que se nombre un rector del santuario por parte del obispo pero que su función sea meramente honorífica esa es una buena solución el obispo nombrará el rector del santuario pero su función dirá el acuerdo privado es meramente honorífica porque no tiene autoridad de potestad del régimen sobre ese santuario el obispo vale pues se puede hacer así nadie sale mal parece que todos han cedido parece que es salomónico pero al final esta mula es mía o es suya no la podemos cortar por la mitad o la tengo yo o la tiene usted y en este caso pues es de uno es de uno totalmente por supuesto por supuesto que en toda esta polémica para nada hay que pensar mal del obispo para nada hay que criticarle el hombre pues ha hecho lo que cree que es correcto y he hecho este vídeo porque claro conforme nos vayamos acercando a la sentencia puede haber más polémica puede haber más y ciertamente este caso era muy apasionante desde un punto de vista del derecho y le va a interesar a la prensa el hablar de él bien al final he dado mi opinión nada debe entre nosotros alterarnos de que si hay diferencia de opiniones pues entre dos autoridades pues se va a la autoridad superior a que dirima el asunto lo que no se puede hacer es ir a la autoridad civil porque San Pablo lo dice expresamente ¿cómo vais? dice en un momento de una de sus cartas ¿cómo vais? a los tribunales de los gentiles ¿no hay hombres rectos entre vosotros que puedan dirimir los pleitos que tengáis? ya es mala cosa que haya pleitos pero si los hay no podemos arreglar estas cosas entre nosotros dice San Pablo siempre siempre me opuesto a que un sacerdote demanda a su obispo y cosas por el estilo siempre debemos las cosas hacerlas con bondad con caridad entre nosotros ¿eh? ¿quién va a juzgar mejor sobre cuestiones eclesiásticas que los eclesiásticos? bien pero en este caso todo se va a arreglar sin ningún problema todo se va a arreglar sin ningún problema ¿eh? e incluso esa solución que yo propongo creo que es caritativa es caritativa y y todo volverá a estar como ha estado yo desde luego puedo decir que el santuario de Torrecidad ha sido un lugar fantástico de gracia de acercamiento a Dios ¿eh? siempre que alguien va a la provincia de Huesca le digo no te olvides de pasar por el santuario de Torrecidad es precioso precioso y nada más si hubiera tenido que quitarle la razón al Opus Dei se lo hubiera quitado yo soy de Barbasto siempre he vivido en esa diócesis se la hubiera quitado pero en este caso hay que darles la razón nada más espero que este vídeo tranquilice disipe dudas y ya está que tengáis un buen día